Hola mi gente, aquí estamos en la pizzería, en la 4025 y par avena en un hallalía. Ustedes saben que siempre vengo los sábados, pero bueno, hoy no me tocó. Pero ya que me estaban haciendo señas, ayer estuve complicada y no pude. Pero mira, ya que me estaban haciendo señas, porque tengo este matrimonio aquí, esta señora que está con su jevito, porque yo no soy la única que tiene jevito, obvio. No soy jevito, soy el jevito de ella. El viejito de ella. No, y el mío es de 45 años, el mío no es nuevo. Yo le digo jevito, y la gente, muchos me preguntaban, Cari, tú llevas poco tiempo con él, 45 años nada más, casi nada, no era nada lo del ojo y lo llevaba en la mano. Ajá. Bueno, pues ella está aquí con su jevito esperando, porque yo no voy a decir, yo voy a esperar que hablen ellos. ¿Por qué vinieron a esta pizzería? A ver. No, vinimos bien, bien recomendado por Cari. Ah, gracias. Dicen ellos que conocieron la pizzería. ¿Y es primera vez que vienen? No, que vaya, llevamos. Mira, y no habíamos coincidido. Sí, yo sí la he visto a usted aquí. Ay, ¿por qué no me había dicho nada? ¿Por qué le da pena? Ay, no. No, porque estaba conversando ahí, ocupada. No, pero no tiene que tener pena. Siempre hay gente que me dice, no, Cari, yo te vi, pero me dio pena. No, si es que eso a mí me alegra. Ah, ¿verdad? ¿Eso le da gusto a uno? ¿No le da gusto a las cámaras y eso? Claro. No, no. Pero mira, yo siempre pregunto, como les pregunté a ustedes, porque hay personas que no les gusta que los grabe. ¿Tú me entiendes? Yo siempre pregunto, ¿te puedo grabar? ¿No te puedo grabar? Hay personas que no les gusta y tú no le vas a meter la grabadera a todo el mundo. ¿Me entiendes? Pero mira, yo llegué y les pregunté a ustedes. Ya, ay, gracias. Óyeme, inmensamente agradecida. ¿Viste qué buena? Yo hoy sí me voy a comer un pedazo de pizza. No me la puedo comer entera porque tengo la tripa ahí amarrada para no engordar, pero un pedazo sí me voy a comer. Pero cada vez al año, no sé. Sí. Y siempre se me hace la boca agua, chica, porque la verdad es que son espectaculares. ¿Y has probado los batidos? Sí, cómo no. Delicioso. Lo que pasa es que también estamos tratando de... Sí, mija, es que estos cuerpos, pues estos cuerpos buenísimos que tiene uno, tiene que cuidarlo. De madre. Oye, pues mija, mira, agradecida no solo que hayas venido aquí, sino que me sigas, que me apoyes en mi canal. Te lo agradezco muchísimo, de verdad. Muchas gracias. Comparte con tus amistades para que todo el mundo siga conociendo a Kari y su sazón. Bueno, ya creo que te conocen bastante. Sí, gracias a Dios, gracias a Dios. Y mucho gusto, oíte, muchas gracias. Él está transmitiendo... ¿Para dónde tú estás transmitiendo en vivo? Mija, pero tú tenías que haberme dicho que ibas a transmitir en vivo para yo arreglarme esta cuerpa, esta cova. ¡Oh, sorpresa, sorpresa, cabrero, increíblemente! Miren esto, Kari y su sazón, en vivo y en directo. Increíble, como yo hablo de ti allá y nebraca... ¿Están hoy...? Yo también te estoy grabando aquí. ¿Te estás grabando? Sí. Yo estoy transmitiendo en vivo para Facebook. Ah, tú estás transmitiendo en vivo para Facebook. Y, caballero, como yo veo tu programa allá y siempre atento a las cosas que tú haces cuando vienes aquí. Yo digo, algún día, yo voy a Miami y me la encuentro. Y se te dio. Y mira, yo no pensé de hoy que ibas a estar aquí. No, es que yo no vengo los domingos nunca. No, siempre. Y por eso es que estoy aquí hoy. Pero ya tú, Eva, que tú veas que el tiempo de Dios es perfecto. ¡Oh, my God! ¡Ah! ¡Qué contento! Me puse cuando te vi ahí, joven. Te vi ahí conversando y esa es ella. Ahí la voy a agarrar aquí ahora. Qué bien, caballero. Mírenla ahí. Bueno, mi gente, pues miren, ustedes están viendo esto que está grabando en vivo para su Facebook. Este muchacho me escribí a mí de Nebraska. Y bueno, ya ustedes oyeron, no tengo que decirle nada más. Sí. Y te mandé unos videos cantando y todas las cosas. Ah, porque es cantante. Pero, papá, ahora te tengo aquí. Ahora cuando haga algún party, ya te puedo invitar, porque de Nebraska no podía. No, ya no. Pero ya cuando tú hagas un party en tu casa. Exacto. Si tú no tienes el equipo, yo lo llevo. Exacto. Y me pongo a cantar ahí, a descargar. ¿Ya vieron? Ya tengo DJ de gratis. ¿Ya vieron? Ah. Si no hay party, ¿qué vayas a hacer? Me avisas, ¿ok? Ya, seguro que es. Tengo, caballero. Aquí, Karen, su tazón. Mírenla aquí. Aquí está. Ya ustedes ven, mi gente. Yo tenía que venir ayer a la pizzería, como les estaba explicando, y no pude. Y vine hoy y miren, miren qué sorpresa tan grata tuve aquí. Sí. Miren cómo quedaron esas pizzas que les estaba enseñando allí. Esto está excavado. Miren esto, qué rico. Y este muchacho nuevo que ya se ha dado ya una especialización. Él me mira y se ríe de los disparates que yo le digo. No, pero miren cómo se ha especializado ya. Ya las pizzas le quedan espectaculares. Espectacular. ¿Y qué vas a sacar ahí? Ah, la otra de... ¿Esta de qué? ¿Esta es de qué? Queso. Ya. Escapazcan las dos. Ay, mijito, gracias. Me alegro que te sientas bien aquí, que te guste. La gente me escribe y me dicen que han venido aquí y que ustedes los tratan muy bien a todos. Pero, mi gente, nada, que esta gente se merecen la propina que reciben. La verdad, que se la merecen bien merecida. Porque tienen una tensión que para que... Miren, mandar un besito allá, mi gente. Besito, saludos. Saluditos. Lleguense a te acabar, que comen buena pizza. Y dile a la gente dónde está esto aquí. 4025 Park Avenue, y dónde, si no, la gran... No me quites esa pizza de ahí, déjame enseñársela, mi gente. Miren cómo está esa pizza de la Guayana. No, escapa. Mi gente, esto lo voy a encontrar solamente aquí, en la 4025. Y Pal Avis, mi hija de Alía. La granjita spray. Miren, mi gente, aquí me encontré con estos dos lindos suscriptores. Que miren lo que les van a decir. No, que conseguimos la pizzería de esta, gracias. El canal es y están muy buenas las pizzas. Ya, ve, gracias. Y dice la muchacha que ya había venido otras veces y me había visto, pero le daba pena. No, chicas, si yo, en la vida real, no porque esté en cámara, porque si en cámara no te lo digo igual. Yo me alegro de que me saluden y todo eso, porque es como que tú te das cuenta de que lo que tú haces le llega a la gente, ¿ves? Y yo me alegro de eso. Gracias. Gracias, mi amor. ¿Y te gustaron las pizzas aquí? Sí, están buenas. Sí. Ah, ¿tienes al niño allá atrás? Ah, miren qué bello. Hola, papi. Sí, las pizzas aquí son muy buenas, la verdad. Y los batidos y todo son muy buenos. ¿Cuánto más que venimos por aquí? Yo compro mucho. ¿Verdad? Mira eso. Y gracias a ti, porque nosotros no sabemos. Ya, qué bueno saber que gracias a mí encontraron el huequito de la granita express. La verdad, mi gente, que es muy difícil resistirse a esta pizza de peperones, a los cubanos. En 4025 Park Avenue en la granita express, mi gente. Esto, no es fácil resistirse a esto. Todo el que tenga como yo, cari y su sazón, malos momentos, pero buenos gustos, no puede dejar de pasar por esta pizzería. La granita express, 4025 Park Avenue. Y seguimos, seguimos vendiendo pancitos de ajo. ¿Vieron, mi gente? Claro, si esto es lo mejor que hay, lo mejor que hay. Mi gente, ya les voy a terminar el videíto, pero bueno, voy a esperar a que los pancitos estos estén listos para que los vean terminados. Recuerden que si se quieren comer los pancitos de ajo, la pizza, los espaguetis, en la 4025, mi gente, aquí tienes tu mejor cobertura. En la granita express. Vamos a esperar a que estén los pancitos para ya terminar el video y ponerse. Miren esto, están viendo el resultado final. Esto está escapado. ¿Vieron, mi gente, que no se lo pueden perder? ¿Por qué siempre se los estoy recomendando? Obviamente, no se los pueden perder. Espérate, mi vida, que esto, mi gente, no se lo pueden perder. ¿Así también se puede pedir de jamón y de chorizo? Sí, claro. ¿No? En extra. Ah, con extra jamón y extra chorizo. ¿No? Esto está escapado. Lo pueden pedir también de chorizo, jamón y bacon. Ah, ya. Esto está escapado. Ya, entonces hay que le echarte por arriba queso otra vez y mantén. Ya. Bueno, mi gente, ya aquí los veo. Bueno, mi gente, pues ya aquí me estoy despidiendo. Ya saben que si quieren comerse las mejores pizzas y los mejores espaguetes, pues en la 4025 y Palabino en Hayalí. Así que Jebo está por allá. Ustedes saben, escapado. Escapado. Ya trae algo en las habitas. Para mí que él le da besitos a Leti. Él le da besitos a Leti por aguacate o mandarina. Yo no sé. Pero a él le encanta escaparse, mami, para allá. Le priva. Ay, Dios mío, qué viejito, por un llavero. Bueno, mi gente, los quiero mucho. Cuídense. Cuídense mucho. Recuerden apoyarme siempre. Recuerden que siempre les digo, compartan los videos, denle like. Que es gratis, caballero, es gratis. Y a mí me viene muy bien y se lo agradezco mucho. Siempre que me vean por ahí, saludenme, que me encanta saludar a mi gente. Saber que mi gente me quiere. Saber que estoy haciendo las cosas al menos, creyéndome yo y creyéndose muchos de ustedes que están bien hechas, ¿verdad? Pues nada, mi gente, que los quiero. Los dejo. Chao, pescado. Mis niños no se van a despedir de mi gente. Una despedida para mi gente, caballero. Hola, ¿por qué quiere decir hola? No, hola, no. Ella está tan atarizada, la pobre. Y el otro igual. Están que no paran. Bueno, mis niños, los dejo, ya me voy. Así que chao, pescado. Bueno. No, no. Bye, cousin.